Bienvenidos a un nuevo reporte de taquilla como cada domingo. Halloween supera las proyecciones que tenía Universal. Sin tiempo para morir caen un 56% en la taquilla de Estados Unidos. Si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas para que cada semana te enteres de los cambios de las cifras de las películas que salen. Y bueno, vamos a la información. Y bueno, comenzamos con el estreno más reciente, Halloween Kills. La segunda entrega de la nueva trilogía de David Gordon Green tenía una proyección por parte de su estudio de entre 35 a 45 millones. Debido a que también se estrenó simultáneamente con la plataforma de streaming Peacock. Sin embargo, hay buenas noticias ya que superó las estimaciones al acumular domésticamente la cantidad de 50 millones 350 mil dólares. A nivel mundial acumula un total de 55 millones 890 mil dólares. Convirtiéndola en todo un éxito comercial. Con un presupuesto de 20 millones de dólares ya logró duplicar su presupuesto. De aquí en adelante todo será ganancia para esta película. Aunque en Rotten Tomatoes la crítica la ha despedazado con un pobre 39%, creo que están siendo demasiado exagerados, porque en realidad no es tan mal. Tiene sus detalles claro, pero a mi punto de vista es mejor que su antecesora del 2018. Sin tiempo para morir. La entrega de la gente 007 en su segunda semana en la taquilla de Estados Unidos cae en un 56% al lograr la cantidad de 24 millones 298 mil 923 dólares. Sumando un total de 99 millones 509 mil 477 dólares. A nivel mundial logra la poderosa suma de 447 millones 809 mil 477 dólares. A solo 20 millones de pasar la taquilla mundial de Godzilla contra Kong. Y oficialmente superó la taquilla de Shang-Chi. Actualmente se coloca como la sexta película más recaudadora del 2021. Venom, Carnage liberado. La taquilla del simbionte cae un 48% en la taquilla de Estados Unidos al sumar la cantidad de 16 millones 500 mil dólares. Para un acumulable de 168 millones 77 mil 670. A nivel mundial logra la cantidad de 283 millones 677 mil 670 dólares. Pisándole los talones a un lugar en silencio parte 2. Duna. La película de Warner acumula la cantidad mundial de 129 millones 300 mil dólares. A nada de pasar la cantidad mundial lograda para Raya y El Último Dragón. La próxima semana llegará a Estados Unidos por lo que su taquilla remontará. La familia Adams. En esta semana la película animada logra la cantidad de 7 millones 195 mil 119 dólares. La caída solo fue del 34% respecto a la semana pasada. Para una suma total en la taquilla doméstica de 42 millones 273 mil 382 dólares. Para una suma mundial de 58 millones 504 mil 382. Shang-Chi. Esta semana la taquilla doméstica acumula la cantidad de 3 millones 540 mil dólares. Para una acumulable de 218 millones 70 mil 859 dólares. A nivel mundial llega a la cifra de 414 millones 270 mil 859 dólares. La taquilla mundial de otras películas son las siguientes. Free Guy suma a nivel mundial 328 millones 625 mil 708 dólares. Jungle Cruise. 212 millones 601 mil 219 dólares. Paw Patrol. 124 millones 927 mil 371 dólares. Candyman. 77 millones 28 mil 965 dólares. Otros estrenos que llegaron a la taquilla doméstica son The Last Duel. 4 millones 820 mil dólares recaudó en su semana debut. Hoss La Rack. 706 mil dólares. Most Eligible Baccalur. 470 mil dólares. Bergman Island. 55 mil dólares. Hard Look Love Song. 36 mil 695 dólares. Y eso es todo por hoy. Te dejo mis redes sociales. No se te olvide darle like, suscribirte y darle click a la campanita. Nos vemos hasta la próxima.